¡Aplausos de la gente presente para motivar a estos muchachos! ¡Ahí está el saludo de mi amigo! ¡Un saludo a mi esposo! ¡Estamos todos listos, todos listos! ¡Ah, no, no, no! ¡Gracias a mi amigo! ¡Cala, el primer balón! ¡El equipo de San Juan la Tana! ¡El Chaco nos presiona! ¡Algo de los 13! ¡De donde está el Chaco! ¡Chaco! ¡Algada número 9! ¡Una media! ¡Aquí es mío! ¡Vamos con Borrea! ¡Avanza! ¡No piernas para el inicio! ¡Hay influyendo poderlo! ¡De donde está el médico! ¡Aguila co�udimos! ¡ satisfaction! ¡Estamos todos listos! ¡Otra vez para el Correa! ¡Es Dios que está malicio! ¡Ereo Lucharos! ¡Algithio! ¡ kimse luego! ¡ оз coja! ¡Algithio! ¡Que venga! ¡Los amados, hombre! ¡Una página, nada más! Y les gustó, aplausos, les gustó Simple y sencillamente Un nuevo De baja el de balón Desde la gana de punto Vamos a hacer el movimiento Bacino, número 12 De ser lista Hay un roce por ahí Movimiento lateral Bacino Bacino, lanzamiento de suspensión Completando Dos puntos desde la media distancia ¿Qué no está en la boya? Avanzando con el esférico San Juan de la Calma Y están disfrutando De esta Vachisita cervecita duro seis ¡Felicioso intento! Angelino Manejando el esférico Correa Allá con Faustino Precio un achato Levanta la mirada Faustino Tejiendo Manejando Ojito Manejando Desafortunadamente Levantó Precisión Pase ligeramente elevado Manejando el balón Abadón al reclámbulo Manejando el movimiento Correa Allá con Caso Correa nuevamente Bibotea Se detiene En cuenta nuevo Es este muchacho Es este muchacho Que surge En la fuerza Fácila de los periquitos La primera Discuenta personal Movimiento De el esférico De Sara Manejando El número cinco Allá con el seis El chato Con Jorge No regresa Para el chato Chato Tú y la mía Te la presto Venga Regresas Se queda Ligeramente elevado En este lanzamiento De media distancia Gana el esférico Chato Allá con su compañero Ingresa a la pintura De cerca Lanzamiento En suspensión Falla Discuente Peñando el esférico En el número cinco Chato De cerquita Falla Falta Del número Nueve De San Martín La primera En su cuenta Personales Número nueve El cinco Circula por el arco Movimiento Sigue disputando A ver quién gana Mausino Controla Maracorrea Avanza Es este muchacho La de la cinturidad De los Correa Allá de Santa Rosa De Lima Para que te recibe Echa el ejercicio De la cinturidad De la cinturidad De la cinturidad Avanzando Con el número uno Mueve Allá con el chanto El número tres Con la otra esquina Me bloquean Bajito Vaya Tampo Un salón De la cinturidad Avanzando Vaya No, no, no Mueve Tampo 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 para el equipo de la lana 6 a 0 es el marcador 5 jugadores 5 minutos 6 a 0 y la cabeza corona y victoria bien pulidas nos conforman y el marcador a traer los momentos ahí están los muchachos de la lana evaluando en los primeros minutos en el primer parcial